Hola, somos alumnos de Política y Conferencia de Alemquén, Argentina. Y nosotros estamos intentando comunicarles que el mundo nos está dando un último aviso para cambiar las cosas. De que ya no hay vuelta atrás, de que este es el punto crítico y nuestra generación es la única que puede volver a hacer algo para que este mundo se salve de la contaminación. Nos estamos matando solos, contaminando el mundo y lo que hacemos es dejando a nuestras generaciones sin un mundo tan lindo como es este. Somos tantos que si cada uno hace lo que debería hacer, podemos hacer la diferencia con las pequeñas cosas de todos los días. Por ejemplo, te podés bañar durante una canción que dura 3 minutos, ponés la canción que bañás y cuando termina es el tiempo que tenés. Y no importa lo que te hagas, no tenés que dejar de bañarte o dejar de aceptar las bolsas en los supermercados, llevarte tus propias bolsas o usar cajas. Hay muchas cosas que te pueden hacer. También, por ejemplo, comprando comida no en supermercados tan grandes, sino en más bien orgánicos, mercados orgánicos. Son pequeñas cosas que en realidad nosotros pensamos que solo las personas con muchos poderes pueden agresar los cambios, como los gobiernos. Pero si todos aportamos nuestra granita de arena, seguramente vamos a poder cambiar las cosas. Somos tantos que un cambio pequeñísimo de cada uno puede hacer algo enorme y salvarnos a los otros mismos. En realidad hay que entender que el problema no es el mundo, el problema es nuestro. Nosotros somos los que vamos a sufrir en las consecuencias. Gracias.